Buenas noches, hoy hemos decidido empezar el programa así, 100% peruanos y sobre todo 100% cusqueños porque estamos aquí en Enemigos Públicos indignados por un crimen de lesa peruanidad que se ha cometido en la capital arqueológica de América. No, ya es un insulto al país, ¿no? Lo que ha ocurrido ahí es un escándalo y no entendemos cómo no hay algunos detenidos ya porque ya tendría que haber gente en la cárcel por lo que se ha perpetrado en el Cusco. Imagínense ustedes que en Egipto fuera a construir un centro comercial al lado de las pirámides, ¿no? Al lado, porque claro, hay muchos turistas y entonces hay que aprovechar que viene mucha gente. Y me tumo un pedacito. Pero claro, para poder construir vamos a desarmar las pirámides, arrimarle un rato para poder hacer el Yokei Plaza al costado, ¿no? O que en la muralla china se quiera también construir, qué sé yo, un casino, un tragamonedas y se tumbe en una parte de la muralla china. Y ya después la vuelven a hacer, ¿no? O qué sé yo, el Taj Mahal o la Torre Eiffel. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento en el Cusco. Y la verdad es que la población cusqueña está indignada. Hay un sujeto, un sinvergüenza llamado Modesto Baca Aranzíbal. Modesto todavía. Este sujeto, aprovechando que la ciudad está en el desgobierno absoluto porque sacaron a la alcaldesa Marina Sequeiro, la abacaron, pusieron a otro ahí que nadie sabe cómo se llama. Seguramente han corrido coimas y han corrido arreglos debajo de la mesa. Pero lo cierto es que para construir el centro comercial Imazumac, que así se llama, han traído abajo toda una muralla inca. Toda una muralla inca de la Ayahuasca y de Pachacútec. O sea, no estamos hablando de algo que se ha construido hace, no sé, 50, 80 años. Es un templo mandado a construir por el inca Pachacútec. ¿Qué han hecho estos imbéciles? Le han puesto números a las piedras con pintura, como si fuera un rompecabezas para niños. Y luego se la han traído abajo. La han derrumbado, piedra por piedra. Algo que es milenario, que es nuestra historia, que es parte de la vida de todos los peruanos. Por eso ha viajado hoy día César. Y la incacción en Cusco es generalizada. Y la verdad es que no entendemos cómo la prensa todavía no se da cuenta de la magnitud de esta catástrofe. Porque de luego han tratado de construirlo y obviamente han fracasado. Lo que han hecho ahí es un mamarracho, un insulto a nuestra historia, y esperamos que luego de este reportaje usted comparta nuestra indignación. Adelante. ¡Ven a la cárcel! ¡Ven a la cárcel a los corruptos! ¡Ven a la cárcel a los corruptos! Hay daño irreparable. Más de 50 piezas líticas han sido dañadas. Entonces no se van a poder recuperar. Por supuesto, no se van a poder... 50 piezas. Más de 50 piezas. Mira, mira lo que han hecho. Qué salvajes. Es una bestialidad en realidad. En su construcción ha habido una pieza dañada. Absolutamente no hay ninguna pieza dañada. Más de 50. Más de 50. Más de 50. Más de 50. Escuchen sus voces. Estos gojeños están indignados. 600 años de su cultura viva, de nuestro patrimonio se han ido al demonio El muro sagrado del templo de la Clahuasi ha sido destrozado para construir un moderno centro comercial Que paradójicamente se llama Imasumar Ay señor, dejan de llorar, dejan de llorar, ¿cómo van a hacer eso con nuestro patrimonio señor? No puede ser Esto no puede ser, yo estoy mirando y estoy pasando de casualidad, ¿qué es eso? Es increíble Hemos llegado hasta la ciudad del Cusco, el pasaje que observamos acá es la calle Loreto Es una calle histórica acá en el Cusco, porque en cada fiesta del Inti Raimi el Inca baja por esta calle Justamente el 24 de junio pasado el alcalde de la ciudad del Cusco hizo que la empresa constructora de este centro comercial quite unas protecciones que había en este lugar donde se estaba haciendo la construcción Y es en ese momento que los pobladores del Cusco pueden darse cuenta de que este muro original Inca ha sido totalmente destrozado Aquí lo que han hecho es pegar las piezas de piedra con cemento Podemos observar también que cada bloque de piedra ha sido enumerado B51, G25, H25 Estas piezas no pueden ser marcadas, no pueden ser pintadas como lo han hecho estas personas que han destrozado y nuevamente lo volvemos a decir, han destrozado el muro original Inca Nos contaban que esta pieza antes de ser sacada no era Cusco, la han destrozado Mira como la han dejado Que tales salvajes Ya no hay muro Inca Han puesto cemento, ¿no? Sí Cemento Y digamos, para unir el cemento con esta piedra Inca han puesto Tecnopor Es decir, nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural Al lado de Tecnopor Esta es la crónica de un viaje al Cusco que subleva y que duele Pues más de 50 piezas arqueológicas de la cultura Inca han sido laceradas Literalmente rotas, desmontadas y luego encajonadas como cualquier cosa En los siguientes minutos, un alcalde que nos miente Un director del INC que dice que aquí no pasó nada Y la palabra del dueño del centro comercial que se lava las manos Aquí en Cusco nadie tiene la culpa Pues sus ineptas autoridades se tiran la pelota Quien da la autorización para este proceso de anastilosis es el INC Entonces, lo entiendo, la culpa es del INC Así es La responsabilidad sobre la ejecución de esa obra está determinada justamente en las personas que hicieron esa obra A nosotros nos corresponde, bueno, los de la empresa Eso es falso y nego categóricamente aquí nosotros no hemos atentado nunca ¿Cómo yo voy a dañar pues un patrimonio que es de todos? Yo principalmente que yo soy de aquí, de esta ciudad Todo el mundo se echa la pelota Por supuesto Y todo el mundo de esos que se echan la pelota Todos esos son responsables Y sobre todos ellos nunca debe caer la justicia y la ley Camino por el mismo pasaje sagrado que anduvo el Inca Pachacútec hace 600 años Un paso real que unía al Coricancha con la Plaza de Armas Me da lástima que un lugar de un valor incalculable para nuestra historia Y ya